¿Qué tal, profesor? Misa L. Mar para Mundo Atlético de San Luis. Profe, preguntarle qué le ocurre hoy al Atlético de San Luis. Venía mostrando cosas interesantes. El día de hoy simplemente no se le da. Treinta minutos donde compite ante Pumas y posteriormente no hubo respuesta. ¿Cuál es su análisis? Estoy de acuerdo. Treinta minutos buenos. Que incluso estábamos dominando el juego y luego nos metemos atrás los últimos cinco minutos y en diez minutos se nos ha ido al partido. Luego ya no hemos competido. Hemos competido la primera parte bien, que es lo que habíamos, más o menos, la primera idea que teníamos de cómo nos defenderíamos y atacaríamos. Nos marcan en el cincuenta, me parece que es, y luego ya en dos minutos más ya el segundo gol se termina el partido porque, no sé, en la segunda parte ni los vi cómodos en el campo, balones, errores no forzados que hice en el tenis, perdíamos el balón y, bueno, sin respuesta, sin respuesta. La primera parte creo que podíamos marcar y hemos llegado bien con personalidad, pero bueno, yo hoy he puesto tres cosas en la pizarra que normalmente pongo más. Centros, la primera, tres goles de centros, defensa en ataque, que decís aquí, lo hemos hecho bastante bien, y personalidad, personalidad, hemos tenido treinta minutos y los centros, tres goles muy iguales de centros. No hemos tenido respuesta en la segunda parte. Es una cosa para analizar, para ir a un psicólogo, a ver qué pasa a este equipo que, porque les dije, las porterías miden lo mismo, no, perdón, aquí un poco menos, porque sé que miden un poco menos, el campo más o menos también, y somos capaces de empezar bien en muchos partidos, fuera de visita, pero no, 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 contento con los primeros 45, a partir del 45 nos echamos atrás, no sé por qué, porque si quieres ser un equipo, ya sé que somos un equipo en presupuesto pequeño, ya lo sé, pero si los quiero convencer que para ser un equipo grande tienen que agarrar el balón y no defender en nuestra área, porque no estamos para defender en nuestra área, no tenemos defensores para defender en nuestra área. Entonces, justo ganador, Pumas, felicitarle, la primera parte creo que estábamos haciéndolo bien, pero la segunda no. Profesor Orlando Castaño, Servicio Informativo Deportes. Profe, su equipo de visitante de repente hace partidos buenos, pero los resultados no se les ha dado como visitante, hoy pierden ante el equipo universitario y lo superan la tabla. ¿Qué tanto le preocupa esa parte al Atlético de San Luis de sacar resultados de visita por lo que ya se viene esta recta final y poder estar bien para poder entrar a ese play-in o directamente a la liguilla? No, es muy importante sumar fuera, tenemos ahora nos quedan tres fuera y uno en casa, ¿no? Entonces sabemos que para play-in nos quedan puntos aún y nosotros la intención era primero play-in pero si no estamos fuera como en casa, a ver, durante la semana en las charlas no trabajamos nada diferente que en casa, ¿no? Por eso te decía que es una cosa estudiar y que quiero hablar con los jugadores qué les está pasando. Te lo tienes que creer. Ya lo sé que somos el presupuesto 14 y estábamos sexto, séptimo, no sé, no me interesa la clasificación ahora. Me interesa sumar. Pero yo quiero que se lo crean, ¿no? Y yo me lo creo, pero se lo tienen que creer ellos. Para dar el siguiente paso tenemos que ir al campo de… fuimos al campo de Tigres y creo que fuimos mejores que Tigres. Perdimos en el momento 100. En Mazatlán perdimos en el momento 100. Mal partido. En Mazatlán no teníamos ni que empatar, teníamos que perder, pero empatamos y estábamos 0-2. Fuimos a Toluca a la segunda parte, fuimos mucho mejor que un Toluca, que sabéis quién es, ¿no? Venimos aquí a los primeros 45 minutos conforme con el juego y como habíamos planteado, pero es un caso de estudio, de verdad, es un caso de estudio. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Fabricio Domínguez para W Radio W Deportes. Preguntarle acerca de la regla de menores, ya prácticamente San Luis con este partido se… No, mira, mira, Fabricio. Sí. Mira, Fabricio, lo expliqué un día, te lo explico. Ni lo miro yo. Yo creo, cada uno, y estoy en un país maravilloso, que me ha acogido muy bien y he encantado de estar aquí. Esto ya pasó en España hace 40 años y no funcionó. Ahora la selección española es la referente. No hay regla de sub-23, no hay regla de sub-20, no hay minutos, no hay sub-23. Y es el equipo… Te digo por qué ni lo miro. Le dije una vez a un periodista, si Ronnie Nájera juega es porque creo que tiene que jugar. Si juega Iker, ni me lo miro, de verdad. Me lo voy a mirar los últimos partidos y realmente porque tienes que cumplirla, esta regla, ¿no? Yo creo… Porque os hago una reflexión a todos, ¿eh? Yo acepto las reglas y estoy aquí y las tengo que aceptar y ya está. Pero ya te digo quiénes las miro. ¿Qué va a pasar con estos chavos que están jugando ahora cuando no cumplan las reglas? ¿Se van a quedar o los van a echar del equipo, no? Si los echan del equipo, ¿cómo se van a sentir? Que están jugando solo porque ahora tienen 21 años, tal. Yo lo acepto y formo parte de la Liga Mexicana. Te digo, estoy encantado de estar en México. Pero me dices, ¿cómo? Ni sé cómo estamos de minutos. Cuando a mí me encanta Nájera, por ejemplo, pues por eso tiene tantos minutos y, bueno, los que van jugando. Ni me fijo. Águila empezó en el banco, me convenció que lo hacía muy bien y jugó. Ni me fijo. Ni voy a entrar en el debate si es buena o es mala. Yo solo os digo que esto lo vivimos en España hace 40 años. Sirvió para cero. Para cero. No, para dañar a veces a jugadores. Porque luego cuando ya no te los quedas, pero bueno, yo ahora me fijaré cuando falten tres partidos a ver dónde estamos. Pero bueno, yo lo que me importa es que el equipo juegue bien. Lo que me importa es que seamos capaces de jugar fuera igual que jugamos en casa. Esto me importa. La regla de menores lo tendremos que mirar al final. No sé cómo estamos ni de minutos ni lo pregunto. Y si estamos bien y nos faltan minutos, pues jugará. Pero, ¿vosotros creéis que subir a jugadores por una regla y no por méritos es lo adecuado? No lo sé. Es una pregunta para ustedes. Por acá, buenas tardes. Oscar Mendoza para Editorial Puskas. Por acá. ¿Dónde está? Acá, acá. Buenas tardes. Hablando de que San Luis es un equipo con una pizarra tan rica, ¿nos podría platicar acerca del ataque posicional de su equipo? Hablando de que tiene matices como una salida de tres, dos elementos en amplitud. También, por supuesto. Esto me ocuparía casi un día contigo. Ahora, si nos puede platicar un poco cuáles son tus intenciones. Tenemos que trabajar, trabajamos muchos registros en el campo. Trabajamos la salida de tres, jugar con cinco, jugar con cuatro. ¿Dónde están los espacios? Pero esto lo trabajamos. Esto no es tan sencillo decir, busca dónde está el espacio. Busca para hacer gol, ¿no? Es lo mismo, es trabajarlo. Yo lo tengo muy interiorizado, de que tenemos que estar para encontrar al hombre libre muy posicionales. La famosa frase que cuando más rápido sale el balón, más rápido vuelve. Pues a mí no me gusta. Creo que la primera parte lo hemos hecho bien. También yo los confundí. Bueno, los confundía con el tres a cero. Juegué con cuatro para ver si podíamos marcar algún gol. Y entonces un equipo que trabajamos tanto, la salida tanto de tres como de cuatro, que allí las circunstancias tres a cero, estás muy separado entre líneas, ya no puedes jugar esto. Pero bueno, la riqueza de la salida de balón o de jugar posicional da para un día. Gracias a todos. Gracias.